Baja Baja La guacha se enloqueció, la guacha se enloqueció La guacha se enloqueció cuando sonó mi guacharacha Dejó el novia en la casa y vino a mover las gachas Se pisó con sus amigas y hicieron una ronda Y suave para abajo se pusieron a mirar Mueva, 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 mueva la colita Mueva para abajo, mueva para arriba Mueva, 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 mueva la colita Dando la vueltita, dando la vueltita Mueva, 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 mueva la colita Mueva para abajo, mueva para arriba Mueva, 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 mueva la colita Dando la vueltita, dando la vueltita La huelquita, la huelquita, la huelquita La mejor música con el pastor de la vida DJ Mega Me La huelquita, la huelquita, la huelquita La huelquita, la huelquita DJ Mega Me Ya va a todo el lado, ya baila el cumbia Porque es la buena, que es muy bonita Por eso, bailamos dando su tanga Bailamos dando su tanga Una boquita negra, remera, corta Una mini falda, y bien borracha Por eso, bailamos dando su compacha Por eso, me gusta cuando en la borracha Moviendo la cola Moviendo la cola, moviendo la cola La cola, la cola, la cola, la cola, la cola Para dos Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Mientras que cualquier detalle la ridiculizará Que la pala está muy corta, que prefiera un pantalón Que con esa mini pala pensará que es lo peor Tiene muy grande su boca, con este la pila de al Va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar El color de los zapatos no va nada con esto Una blusa más clarita le combinaría mejor Que las manos no le licen con un asal natural Va corriendo por el mate, se la empieza a pintar Yo conocí una fantasma Yo conocí una fantasma Una noche por los treinta y dos Yo le pedí una dirección Y ahora no puedo olvidar su voz Yo le pedí una dirección Y ahora no puedo olvidar su voz Porque yo me la imaginaba Pero que grande es la imaginación Porque cuando yo volte a mirarla Mi fantasma desapareció Porque cuando yo volte a mirarla Mi fantasma desapareció Mi fantasma, mi fantasma Ya se desapareció Mi fantasma, mi fantasma Ya se desapareció Mi fantasma, mi fantasma, mi fantasma Y esto es Mát virtue Despierta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Él me hace tanto bien mi sueño Entre tus brazos tu boca me digas que quiero Siente mi corazón y el fuego de su amor Yo lo dejé así muerto de frío Mi gana es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que con esta distancia me marchita Como una flor Si supieras de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que con esta distancia se me ahondan Y que con esta distancia se me ahondan En mi corazón Música Y que con esta distancia se me ahondan Y que con esta distancia se me ahondan